Valar Morghulis, la última parte se tardó en llegar, pero por fin aquí terminaremos la historia de la Danza de los Dragones. La guerra que le hizo entender a todos el significado de las palabras Targaryen. Fuego y sangre. Mientras Aemond y Vigar, llenos de ira, quemaban poblados a su paso tratando de llamar la atención de Daemon Targaryen, Ser Criston Cole le abandonó y dirigió al ejército de los Verdes hacia el sur para unir fuerzas. Es posible que su intención era retomar Desembarco del Rey con una hueste de enormes magnitudes. Durante su viaje, cruzaron poblados, fuertes, castillos, bosques y planos. La mayoría llenos de hombres muertos, cadáveres con armaduras y campos de sangre o cenizas. La guerra había tomado ya muchas vidas y la vista se lo recordaba día tras día, hasta el punto en que Ser Criston Cole se acostumbró a tales cosas, poniéndoles nula atención al igual que sus hombres. Pero los señores de los ríos usaron esta ventaja. Quemaron sus propias aldeas o pasos para evitar que los Verdes tomaran suministros. Después, se posicionaron en el paso de los ejércitos de los Verdes y se disfrazaron de cadáveres abatidos. Cuando los Verdes se dieron cuenta de lo que pasaba, ya habían perdido al menos una docena de hombres. No fue una batalla, fue una masacre. Después de la emboscada, los ejércitos conjuntos de los señores de los ríos, los lobos de invierno, también intervinieron. Y superándolos en un número casi 3 a 1, los Verdes no tuvieron oportunidad. No hubo piedad, no hubo prisioneros ni diálogo, solo sangre en la batalla que fue conocida como el Baile del Carnicero, donde Ser Criston Cole perdió la vida junto con sus 3.000 soldados. En el sur, el príncipe Daeron y Lord Armond Hightower estaban avanzando hacia Desembarco del Rey con una hueste de guerreros que se sumaban victoria tras victoria contra los leales a Rhaenyra. En la ciudad de Tumbleton, las fuerzas de los negros estaban listas para el combate, pero eran de números escasos y muchos de los refugiados que tomaron eran Verdes esperando el momento justo para atacar. Rhaenerys envió a dos semillas de dragón para detener a los Verdes. Después de todo, el dragón de Daeron, Tessarion, no era muy grande ni poderoso aún. Pero los bastardos Targaryen mostraron su naturaleza de traidores y se unieron a los Verdes. Quemaron la ciudad durante toda una noche y a pesar de que la batalla fue ganada, Ormund Hightower fue derrotado en batalla. Con Aegon II desaparecido, Aemond quemando las tierras de los ríos, Criston Cole muerto y Ormund Hightower derrotado, los Verdes no tenían un líder fuerte y decisivo y así se quedaron varados en la ciudad. Cuando Rhaenyra se enteró de la traición de las dos semillas de dragón en Tumbleton, dudó de las otras dos, Nettles y Adam Velaryon, por lo cual los mandó a arrestar. Adam Velaryon aseguró su lealtad a oídos sordos, pero logró escapar antes de ser arrestado. Nettles, quien viajaba con Daemon Targaryen, sí había traicionado a Rhaenyra, pero de una manera diferente, pues ahora era la joven amante de su esposo. Al saber la decisión de Rhaenyra de arrestarla, les fue avisado y Daemon la dejó escapar junto con su dragón a roba ovejas, volando a la neblina matutina para jamás volver a ser vistas. Cuando desaparecieron de la vista, Caraxes, el dragón de Daemon, rugió con dolor al cielo. Dicen las historias que el clan de los hombres quemados adoraban a una bruja de fuego, y su dragón en la época después de Danza de los Dragones. Algunos maesters teorizan que eran Nettles y roba ovejas. Cansado, Daemon Targaryen, esposo de Rhaenyra, envió un cuervo a su sobrino Aemond, un duelo para resolver su conflicto de una vez por todas. Un conflicto que había costado ya muchas vidas. Voló a Harrenhal y lo retomó de los pocos que quedaban ahí. Después, esperó por 14 días. Aemond llegó volando en la espalda de Vygar, aceptando el desafío de su tío. Llevaba consigo a su amante embarazada, Alice Rivers. Aemond descendió cerca de su tío para dejar a Alice en la tierra firme. Se dice que intercambiaron algunas palabras. Aemond criticó a su tío por haber vivido tanto tiempo, con lo cual, al parecer, Daemon estaba de acuerdo. Daemon trepó en la espalda de Caraxes, listo para la batalla, pero intencionalmente no ató las cadenas de la silla de su dragón a sí mismo. Sin ningún aparente aviso, Caraxes y Vygar saltaron a surcar el cielo. Daemon llevó a Caraxes rápidamente hacia las nubes. Vygar le siguió, pero su tamaño y edad pesaban más que en el joven Caraxes. En las nubes, Aemond y Vygar buscaron a Caraxes y Daemon, los cuales aprovecharon la sorpresa para un ataque rápido. Caraxes mordió fuertemente el cuello de Vygar, sin embargo, muy abajo en la base, permitiendo a Vygar contraatacar aún en las fauces de su enemigo. Abrió el torso de Caraxes y le destrozó un ala. Sin embargo, Caraxes nunca soltó el cuello de Vygar. Empezaron a caer hacia el lago con rapidez y Daemon, quien nunca aseguró las cadenas de la silla de su dragón, se paró y sin previo aviso saltó hacia Aemond con la espada de Acelo Valyrio de Lost Targaryen, Dark Sister, la espada de Visenia, la hermana de Aegon el Conquistador, hundiéndola en el ojo ciego de Aemond con tanta furia que la punta de la espada atravesó desde el ojo hasta la garganta de Aemond. Medio segundo después, cayeron en el agua del lago. El lago hirvió con sangre de dragón y todo se tornó en silencio. Daemon tenía 40 años al momento de su muerte. Aemon, apenas 20. Caraxes salió del agua arrastrándose a los muros de Harrenhal donde murió. Vygar, el último dragón de su magnífico tamaño y el último dragón de los días de Aegon el Conquistador, murió. Los restos del dragón y de Aemond Targaryen hundidos en el lago serían encontrados años después, con Dark Sister aún atravesada en el cráneo de Aemond. Sin embargo, los restos de Daemon jamás fueron encontrados. La leyenda dice que sobrevivió a la batalla y que escapó a vivir el resto de sus días con su amante Nettles y su dragona roba ovejas en el olvido. En Rocadragón, una noche un navío se dirigió al puerto para reabastecerse después de ser sacados de curso por una tormenta. En las costas lograron ver a dos dragones peleando y al día siguiente los marineros fueron a explorar para encontrar los restos del dragón fantasma gris. Robert Quinns, el encargado del castillo, nombró a Caníbal como el asesino, un dragón llamado así por comerse dragones recién nacidos o matar a otros dragones por su carne. Sin embargo, no había sido Caníbal, había sido Sunfyre, el cual había encontrado a su jinete ahí. Aegon II y Sunfyre se reunieron como jinete y dragón con más fuerzas otra vez. Encontraron apoyo rápidamente, pues los locales tenían disgusto por la reina Rhaenyra y el castillo fue tomado rápidamente. La princesa Baela, hija de Daemon, peleó junto con Moondancer, su dragón, pero tuvieron que luchar contra Sunfyre y Aegon II. Moondancer murió y la princesa fue tomada como prisionera política. En Desembarco del Rey, las cosas fueron incluso peor. La reina local, Elema, esposa de Aegon II, se aventó del balcón de su habitación con una muerte instantánea al tocar el suelo. Las noticias se esparcieron rápido y los pobladores exigieron justicia por la muerte de Helena. Enrabiados y dispuestos a crear una revuelta, solo necesitaban de las palabras de alguien que los dirigiera adónde. Entre la multitud, un fanático empezó a dar discursos contra los dragones. Todos los dragones, no solo los de un enemigo u otro. Al no poder entrar a la ciudadela, la multitud puso su ojo en Pozo Dragón, cantando que los dragones eran demonios y que sus vidas habían sido empeoradas por ellos. Algo difícil contra qué argumentar después de que esta guerra empezó, sí por vanidad de humanos, pero terminó en Llamas de Dragón. Marcharon a Pozo Dragón, donde había cuatro dragones encerrados en ese momento. Para cuando los aldeanos pudieron tirar las puertas, los cuatro dragones ya estaban atentos y enojados. Atrapados y encadenados en el pozo, los dragones no podían volar, así que pelearon con fuego y garras. Miles de pobladores deben haber muerto ese día, pero miles más entraron y culparon a los dragones de los males que los afligían, asesinándolos uno tras otro. El último dragón logró romper sus cadenas y levantar el vuelo, pero asustado y tratando de salvar su vida, voló hacia el techo del pozo golpeándolo con fuerza, haciendo a la estructura colapsar sobre sí misma y sobre los pobladores. Cuando Rhaenyra vio esto desde la ciudadela Roja, sabía que el costo de todo esto jamás podría ser pagado. El legado de los Targaryen había muerto en ese pozo esa noche. Temerosa y sin resolución para defender a sus dragones de los pobladores, algo que podría haber hecho en la espalda de su propio dragón en el cielo, no tomó acción. Uno de sus dos hijos restantes, Joffrey, quería ayudar y robó el dragón de su madre Cyrax, pero un dragón solo tiene un jinete con vida a la vez. En el aire, Cyrax se sacudió hasta que se deshizo de su jinete impostor. El príncipe cayó a su muerte. Cyrax, sin un jinete que pudiera comandar cómo atacar, bajó a pozo dragón para encender en llamas a muchos y desgarrar a otros, pero al no levantar el vuelo fue rápidamente superada y asesinada. Ser Adam Velaryon, después de huir, decidió que quería probar su lealtad a la reina Rhaenyra, probar que su honor estaba intacto. Juntó a leales a los negros y marchó contra Tumbleton. Eran superados en número por los verdes, pero estos estaban perdidos, sin un líder claro y habían perdido su disposición para luchar. Los traidores se habían dado lujos y el jinete de Vermithor quería la corona para sí mismo por derecho de conquista, ya que su dragón era el más grande en la existencia por ese momento, y por lo tanto el más poderoso. Entre traiciones y complots, Ulf resultó muerto y Vermithor sin jinete. Durante el ataque, Adam Velaryon notó que sus hombres en el suelo estaban siendo quemados por Hugh Hammer y Silverwing. Probablemente por deber y honor se lanzó al ataque a pesar de que Silverwing era más grande que Seasmoke. A pesar de que su ataque fue sorpresa y Vermithor ya no tenía jinete, nunca contó con que Silverwing y Vermithor se habían vuelto pareja mutua y cuando Seasmoke descendió amenazadoramente contra Silverwing, Vermithor también se lanzó al ataque. Seasmoke no tuvo oportunidad contra dos dragones más grandes y al final de la batalla, Seasmoke, Adam Velaryon, Vermithor, Hugh Hammer, Darion y Tessarion estaban muertos. La leyenda dice que después de la batalla Silverwing aterrizó al lado de Vermithor y con su hocico trató de elevar las alas de Vermithor como si tratase de que el dragón volara nuevamente. Sabiendo que su pueblo no la aceptaba y destrozada por la pérdida de su legado y su hijo, vendió su corona para comprar una nave de regreso a Rocadragón, su hogar. Rhaenyra, dimitiendo del trono de hierro, decidió regresar. Al llegar sus guardias fueron abatidos y los que antes eran sus hombres la llevaron a ella y a su último hijo, Aegon II, cuyas piernas estaban rotas de la pelea con Mundancer y Sunfire, cuyas heridas ya eran mortales y era un dragón que ya estaba muriendo lentamente. Rhaenyra se enfureció y apuntó a Aegon II sentado en el trono, gritándole que debería de estar muerto. Aegon II replicó que solo después de ella. Sunfire abrió sus fauces y la envolvió en llamas matándola casi al instante, y luego devorándola en 6 mordidas, dejando solo una pierna. Todo mientras el pequeño Aegon, el joven, hijo de Rhaenyra, miraba. A pesar de todo, incluso con Aegon el joven, hijo de Rhaenyra y Daemon en custodia de Aegon II, la guerra no terminó. Desembarco del Rey fue dejado sin rey o reina y hubo caos y revueltas, pretendientes al trono, hasta que Lord Boros Baratheon tomó Desembarco del Rey para cederlo a Aegon II, pero muchos querían vengar la muerte de la elegida heredera del amado Rey Viserys. Los Señores de los Ríos, el Valle de Arryn y los Stark marchaban hacia Desembarco del Rey y Boros Baratheon salió a encontrar a los Tully en el camino del Rey. Perdiendo la batalla de manera definitiva y dejando a Desembarco del Rey prácticamente sin defensas, mientras tres ejércitos se acercaban para tomar el trono. Los consejeros de Aegon II le dijeron que la guerra estaba perdida y que la mejor opción, ya que Sunfire había muerto, era dimitir y unirse a la guardia de la noche. Pero Aegon se negó rotundamente y dio órdenes de que se le cortase una oreja a Aegon el joven y se lo enviaran a sus enemigos con el mensaje de si su línea moriría, también la línea de Rhaenyra moriría. Sin embargo, estas órdenes nunca fueron llevadas a cabo. Poco después Aegon II fue encontrado envenenado, probablemente para detener su locura y ceder Desembarco del Rey, pero las razones exactas y el asesino nunca fueron descubiertos. Sin embargo, Lord Cregan Stark actuó como mano del Rey a su llegada a Desembarco del Rey, y a pesar de que Aegon II era su enemigo, castigó a todos los sospechosos de envenenamiento, pues era un acto de cobardía. Sirvió solo un día como mano del Rey, siendo así el término más corto servido por nadie. Después regresó a Winterfell dejando a sus hombres atrás para proteger al nuevo Rey, Aegon III, el cual fue desposado con la única hija sobreviviente de Aegon II, Yajira Targaryen, uniendo así a ambas líneas y oficialmente dando final a la Danza de los Dragones. Las repercusiones se sentirían por mucho tiempo, incluso hasta el momento en que Daenerys Targaryen, primera de su nombre, desembarcó en Rocadragón más de 150 años después con tres dragones. En todos los reinos el invierno llegó y nadie estaba preparado para el mismo gracias a la guerra. Hambruna, bandidos y muerte acecharon las tierras. En las tierras de los ríos, cenizas y carne quemada tardaron décadas en recuperarse de la devastación de Vygar y Aemond. La línea de los Targaryen se redujo a solo tres sobrevivientes que recuperarían un poco de su familia y reino, pero que jamás recuperarían lo que era su arma más poderosa y lo único que los había puesto y mantenido en el poder por tanto tiempo. Al principio de la guerra había 18 dragones y decenas de huevos esperando por un jinete. Al final solo dos se contaban, Silverwing y Cannibal, además de la desaparecida robaovejas. Después de esto solo nacerían un último pequeño dragón enfermizo y con alas que no podían siquiera volar. Los huevos restantes se petrificarían o se perderían. Así, el legado de los Targaryen se perdió y a pesar de que el reino se recuperó de la guerra tras las décadas, los Targaryen nunca fueron los mismos. Eso al menos hasta donde sabemos, pues ahora Daenerys Targaryen tiene dos dragones y hay al menos un Targaryen más el cual podría ser Aegon VI en el futuro. Pero la amenaza del Rey de la Noche puede arrebatar ese renacimiento del linaje Targaryen y los dragones. ¿Ustedes qué creen que pase? ¿Creen que al terminar la guerra contra el Rey de la Noche veamos un renacimiento Targaryen, un renacimiento de dragones? ¿Creen que esta segunda danza de dragones con Viserion, Rhaegal y Dragón vayan a extinguirlos de nuevo? Díganme en los comentarios y platiquemos. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden apoyarme en Patreon con donaciones mínimas para que yo pueda trabajar de esto en tiempo completo y así entregarles más videos y con más calidad. No olviden suscribirse para más, darle a la campanita para estar atentos de más contenido y seguirme en redes sociales, en especial en Twitter para que formen parte de encuestas para videos, sugerencias y estén enterados de lo que pasa con el canal. Por el momento me despido, no olviden tratar bien a sus dragones. Ballard Dohaerys